Ok, vamos a sacar ahí el avión de las espaldas. Acostamos, rollo, mano atrás, pide los pies, rollo en la lupa, rollo en la lupa, saca el cuerpo, saca el cuerpo, saca el cuerpo, saca el cuerpo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Levanto acá! ¡Levanto acá! ¡Bajo! ¡Lefuando acá! Hola, ¿qué te pasa? Mucho feliz, ¿tá es? ¡Ale! ¡Hacia atrás! ¡Hala, vamos para la! No, no digo que salió muy bien. ¡Ah, sí, sí! ¡Ale! ¿Ya está? No. ¡Ah, simulésemos a... ¿26? ¡Sí! Ok, cerca abajo. Aquí, el Cristo, acá. Aquí abajo, el pie, abajo, de la rodilla, abajo, mira. Abajo, y arriba acá. Y arriba acá. ¡Haga, el Cristo! Así, para el otro lado. Yo sé que sí se va a decir. ¡Adiós! 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 Y arriba, aquí está, mira. ¡Adiós! 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 Mira, mira. ¡Mira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bueno a todos! ¡Mira! ¡No, está bien! ¡Mira! ¡Sigue acá! ¡A un costado! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.